Bueno gente, continuamos, vaya estrellita En el video anterior les mostramos allí las vueltas que le dieron Sin meter manos, solo el garrote Y no se vale soltar como la vez pasada a Ronald Dale el nañoski Arriba, abajo Vaya gente, animenla Arriba, abajo Arriba 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 Dale, dale Arriba 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 vaya vaya paro paro vaya vaya estrellita que nevar hoy vaya bueno y va a ser la final de este yo creo que la que lleva a la va a terminar jajaja sigan viendo gente que viene a la kenia rabiosa darle con todo ahí viene 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 con todo a recoger después de ustedes pesa no acércala ahí a la piñeta una leñazo arriba no mira mira ya no es miedo no para que tienes grandes pepas esta miña me bloquea la señal de esta entonces apura voy a quebrar yo yo no sé voy a quebrar yo no golpea a nadie más porque una sola volvadora come a mi tortuga niña amarra niña de bolivia o a una hembra hey ronald carilla ronald carilla dice que pegale pues ay mis ojos no ahí ve no 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 mira multiplicada por doce por tres dos seis 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 tres cuatro cinco seis cuatro aquí está el garrote agárremelo la piñata está arriba sin nada pero esperes yo le voy a avisar ya no suave ya dale quítate vos madre no te pago para allá esperate te voy a toper vos seguime vos seguime los palos para la piñata los palos para la piñata ahí está ahí está dale dale con todo dale arriba agarra el palo dale 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 abril abril ahí ¡Arriba! 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 ¡Sácale pocas chichurris! ¡Uno solo peguele que allí se ven llaves! ¡No lo vayas a soltar el garrote pues! ¡No lo vayas a soltar! ¡No hombre! ¡Ahora sí que no culpo! ¡Arriba! ¡A un lado atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Deje vuelta! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Uy! ¡Arriba! 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 No, arriba, 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 ahí va. Brinque, brinque. Bajad a la rola. Espérese, espérese, espérese. 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 Aquí está uno. Vaya. Vaya, a lajad con Luis. ¿Quién va a terminar? Yo lo voy a terminar. vamos levantan ahí levanten vaya voy a darle así le doy y nada y cuando caiga vaya estamos en espera de que la hagan solo por solo ya se le ven ya encima los tienen ahí están todos aquí están también de arriba con dolor de rabaría será que me lo compone con una cirugía que le voy a hacer vale dale pues la vuelta una dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno hoy sí vaya que la toque ahí un solo le pone Ronald cuidado con el garrote Ronald no lo vaya a soltar uno dos llega llega ahí está ahí está dale dale pues Ronald dale dale arriba 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 no está hasta el palo si dale dale terminenla terminenla va a quebrar un solo reguera dale pues dale 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 jajaja bombonditos venga mis manos bombonditos échalo bájala un poquito jajaja vendeala vaya a ver así tener que recorrer jajaja 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 destripados están es que muy duro les pegó este todavía tiene sacudir así bien bien la voy sacudir yo dale pues la ñosca tiene bastante mire ve vaya ve mire ve jajaja jajaja vayan un poquito jajaja 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 bueno pues bueno pues jajaja jajaja bueno pues gente bendiciones y los veremos hasta otro próximo nos despierta en los próximos videos que van a estar bonitos gente gracias mire jajaja jajaja Gracias.